Música Felices y emocionados se mostraron los integrantes de la familia Santana González del sector rural Colonia La Radio de Frutillar al recibir de manos del Ceremi de Vivienda Jorge Guevara Estefan y del alcalde Klaus Lindemann-Bier las llaves de su casa propia. Fueron muchos años de espera y hoy en plena pandemia se concreta este sueño de contar con su vivienda propia. El alcalde Lindemann felicitó a los flamantes propietarios y reiteró el compromiso del municipio y del Ceremi de Vivienda para seguir concretando las soluciones habitacionales. Agregó que ya se han entregado 350 casas y se está pronto a la entrega de otras 350. Acotando que la misión es entregar 800 viviendas en el periodo de 4 años. Muy contento por ellos. Hace 4 o 5 días atrás se nos quemó una casa acá en el sector y hoy día entregamos una. No estamos equiparando pero sí contentos por ustedes el que hayan cumplido con este sueño después de tantos años. Así es que mis felicitaciones. Quiero reiterar el compromiso del municipio y tenemos también ese mismo compromiso de nuestro Ceremi para seguir en la senda de las soluciones habitacionales. Ya hemos entregado 350 casas. Estamos a punto de entregar las próximas 350. Tenemos muchos subsidios también en Frutillar que están corriendo más de 60 subsidios en este momento. Así es que la misión es llegar a superar las 800 casas en estos 4 años entregadas físicamente a nuestros vecinos en la comuna de Frutillar. Por su parte el Ceremi Guevara compartió la alegría señalando que esta familia en particular lleva 18 años postulando y esperando que se haga realidad el sueño de la casa propia. El subsidio rural tiene eso de especial que es poder llegar a familias que viven en sectores apartados con la solución de vivienda propia. Estamos muy contentos. La verdad que esta familia lleva cerca de 18 años esperando, postulando y esperando una casa nueva, una casa propia. Y estamos muy contentos. El subsidio rural tiene esta cosa maravillosa que es llegar a lugares un poco más aislados de Chile, llegando con soluciones. Y vemos un matrimonio joven que tiene toda la vida por delante para ser familia. Así que estamos felices, muy felices con este tema. Carolina González agradeció a las personas e instituciones que los apoyaron y acompañaron en este largo proceso. La casa está preciosa y es un sueño hecho realidad, manifestó. Agradeciendo a Dios y señaló que ojalá se entreguen más viviendas en la comuna de Frutillar. Bueno, dar las gracias. Es un sueño que veníamos persiguiendo hace muchos años. Muchos años como familia de esfuerzo, harto, agradecida, agradecida del municipio por su gestión, del Serviu, de todos, de la constructora. Porque la casa está preciosa, es un sueño hecho realidad. Yo creo que es el sueño de muchos chilenos, muchos chilenos. Así que me alegro que acá como comunidad también sigan entregando más alegría y felicidad y sueño, además, a más familia. Y agradecida de mi Dios siempre que ha sido nuestro pilar para todo. Enrique Santana dijo estar muy feliz como familia y por sus hijos tras la espera de 18 años. Es una bendición recibir la casa en este lindo día, agradeciendo a Dios y a todos los que nos apoyaron. Primero que nada, buenas tardes y dar las gracias a Dios por nuestro hogar que nos acaba de entregar el día de hoy. 18 años ya, como decía mi señora anteriormente, muy feliz por nuestros hijos, por nosotros mismos, que es un logro que, como se repetía anteriormente, lo venimos correteando hace bastante tiempo, ha llegado. Y gracias a todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto, constructoras, los maestros, el apoyo del municipio, que es muy importante, nuestro alcalde. Si alguien se me queda afuera, disculpen, pero siempre hubo más gente que estaba preocupada también de lo que se hacía el día a día, de cómo podía avanzar este proyecto y hasta que llegó hoy día. Dirección de obras municipales. Dirección de obras municipales, por eso si algo se me olvida, pero las personas saben a quién uno se refiere. Gracias a Infinita, muy contentos, muy felices. Es un día llenito de alegría el día de hoy, aparte que está bonito el día. Gracias a mi Dios por esta bendición y ojalá, como decía mi señora, igual que se vea reflejado en demás personas que siguen postulando y esperando la casita propia, que para todo un sueño y un sueño muy lindo y que sí se puede cumplir. Hay que luchar por él nomás. Así que muchas gracias. Gracias.